Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a las noticias de Radio Naciones Unidas. Mientras ya tenemos en el estudio al querido amigo Grían Kutanda, allí también desde España. Vamos a seguir hablando de este momento, de esta guerra de las armas, los tanques, los bancos y las plumas. Porque es la guerra que nos ha tocado vivir y que es la guerra que viene hace muchos años implantándose. Porque esta guerra está en Asia, en África, en América Latina y también ahora en Europa. Vamos a las noticias y regresamos en cuatro minutitos. Adelante, Daniel. Buenos vecinos, comparte contigo en vivo nuestros protagonistas de la tarde por FM Radio de las Naciones y por la aplicación de Radio Clima Internacional. Whatsappianos ahora al 549351-7593-210 para celebrar la sustentabilidad y la vida y la victoria como buenos vecinos. Hola, 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 querida amiga, querido amigo. Carlos Ferreira, te da la bienvenida. Si recién te integras en una nueva edición de su programa, Buenos Vecinos Planetarios, en este día 23 de marzo del año 22, 2022, año de guerra, año pandémico, año de emergencia climática, año de pobreza. A las 16.07 en la República Argentina, 20.07 en el mismo continente. Y tenemos como invitado especial al querido amigo Dr. Grían Cutanda, doctor en educación social, máster en innovación e investigación educativa y licenciado en psicología, investigador en ciencias sociales con un proyecto global basado en sus investigaciones de la colección The Earth Stories, un proyecto que se desarrolla con la Secretaría de Carta de la Tierra Internacional en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. También un hombre escritor, tiene numerosas publicaciones, la más reconocida, el jardinero, con 26 ediciones en castellano y traducida a 11 idiomas. Bueno, aparte de ello, el doctor Cutanda es un distinguido referente del movimiento ciudadano Extinction Rebellion. ¿Cómo estás, Grían? Un gusto, un honor contarte entre los nuevos buenos vecinos planetarios hablando de estos temas que nos preocupan. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás ahora mismo? Bueno, gracias por invitarme en primer lugar. Y, bueno, estoy en Barcelona. Hasta hace, bueno, he estado cinco años viviendo en Granada, bueno, en las montañas de Granada. Estaba en una aldea, en Prado Negro. Y ahora estoy en las montañas cercanas a Barcelona. Ahora estoy en la reserva de la biosfera del Bonsen. Y desde ahí, desde una casa, como puede ser, una casa muy antigua, una casa, esta parte de la casa es del siglo XVIII. Desde ahí estoy entrando. Qué bien, qué bien. ¿Cómo estás viviendo desde Barcelona este mundo que tuvo la pandemia, que viene de emergencia climática, que viene de una tasa de pobreza y de desgracia en la especie enorme? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo con tu familia, con tus amigos, con tu colectivo? Bueno, yo personalmente no he vivido mal la pandemia precisamente por haber estado viviendo en la montaña, ¿no? Porque, de alguna manera, eso te permite una libertad que no tienes en la ciudad, ¿no? Sin embargo, esto de la guerra me ha sumido en la confusión. Tengo que reconocerlo y es algo que me preocupa. Me preocupa ahí mucho. No me preocupa tanto como me preocupa el cambio climático, porque indudablemente estamos llegando ya a un punto que empieza a ser realmente sospechoso. Esos aumentos de temperatura en los polos nos tienen aterrados a muchos. Pero, indudablemente, también ver de pronto que encima se genera una guerra como esta, con peligro de bombas atómicas incluso, pues, la verdad, me tiene muy preocupado, pero además confuso. Confuso por el tema de la no violencia, porque soy un firme defensor de la no violencia. Lo sé, lo sé, pero antes de llegar a eso, me interesaría hablar un poquito de esta relación de la guerra con la emergencia climática, con la realidad de lo que estamos viviendo, de una posible resurgencia de la importancia de los fósiles en la vida diaria. Algunos ya están hablando de la primera guerra, de la era del descenso energético. ¿Qué opinas? ¿Qué te trae al pensamiento esto que te estoy diciendo? Una primera guerra, realmente, en un momento en el cual el mundo se está quedando sin fósiles. Y claramente se plantea en este momento una situación en la cual el resultado es que yo veo de que van a seguir los fósiles disponibles únicamente para aquellos que los puedan pagar y, por lo tanto, los más pobres van a ser los más pobres y más afectados por la emergencia climática. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, hoy mismo he visto un tuit de Antonio Turiel. Antonio Turiel es un científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. He visto un tuit de Turiel donde, bueno, señalaba la lectura de un artículo y él mismo venía a decir la cosa está así. Y en este artículo se venía a decir que, bueno, que lo que está pasando no es ya una cosa solo de la guerra en Ucrania, no es ya solo una cosa de que, bueno, del gas de Rusia que llega a Alemania, no. No es ya solamente eso. El problema está en que ciertamente se están acabando, se están acabando los combustibles fósiles. Las grandes petroleras no saben ya de dónde sacar petróleo. La situación está, pues sencillamente que se ha acabado, se ha terminado la era de los combustibles fósiles. Y lo que pasa es que, claro, esto no se podía decir así como así, porque se hubiera generado mucho desequilibrio social, mucha inestabilidad social y esto podía haber afectado a los mercados. Entonces, claro, los mercados son los dioses y, por lo tanto, hay que intentar que los mercados no se asusten. Pero la situación se veía venir. Se sabía que el pico del petróleo ya había pasado, se sabía que el petróleo se estaba acabando y lo que pasa es que ahora ha venido a coincidir todo. Ha venido a coincidir todo en este contexto histórico en el cual, de pronto, vamos a ver qué ocurre. Pero, como dices tú, ciertamente los que peor lo van a pasar van a ser las capas más humildes. Porque los súper ricos y los ricos son los que menos van a sufrir esta crisis que se nos viene encima. Crisis no solo energética, crisis climática, crisis de todo el planeta Tierra, de todas las especies y crisis de civilización. Me estoy cansando de insistir en redes sociales, intento transmitir todo lo que puedo en redes sociales, que vamos hacia un colapso de civilización. Y lo que más me preocupa es el auge que está teniendo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, es el auge que está teniendo la ultraderecha. Yo quiero, disculpa que te interrumpa. Mira, en línea con otras declaraciones anteriores, también en el mismo sentido, en el año 2021 el ministro de Energía ruso reconoció que la extracción de petróleo ruso probablemente nunca remontará a los niveles previos de la pandemia. Tú ves que esto es una declaración en un sentido de honestidad en términos de lo que puede implicar esa declaración. Sé que lo viene haciendo ya hace varios años el ministro, planteando de que realmente la producción de petróleo y su derivado llegó a un punto máximo, en el cual realmente ya va a ser muy difícil volver atrás. ¿Tú no crees que eso está planteando algún elemento central también para avanzar en esta guerra? Perdona, Carlos, pero la señal no está llegando muy bien. Ah, mira, nosotros estamos acá con una... ¿Tú me escuchas bien o estás con dificultades para hoy? Ahora te estoy captando de nuevo. No he podido entender la pregunta que me hacías, si me la puedes repetir, por favor. Claro, que sí, sí, en el año 2021, en el mes de junio, el ministro de Energía ruso reconoció, como había hecho en otras declaraciones previas, en el mes anteriores, de que la extracción de petróleo ruso probablemente nunca remontará a los niveles previos de la pandemia. Sí, la situación está... Estoy diciendo, lo que acababa de comentar, que estaba señalando Antonio Turiel, que el petróleo se está acabando. No solo es que se está acabando, es que ya mucho del gas y del petróleo que está llegando a los países que más están utilizando estas energías, mucho de ese gas y petróleo viene precisamente del fracking. Y el fracking sabemos desde hace tiempo que no es rentable, no es rentable en absoluto. En Estados Unidos, Trump lo mantuvo vivo a base de inyectarle dinero público. Y bueno, ha llegado ya un momento en que, claro, la única manera de mantener viva esa industria es subiendo precios, porque no es rentable. Entonces, en este momento, gran parte de los combustibles fósiles están saliendo precisamente de ahí. Y esto, precisamente, es un problema grave para Argentina, con Vaca Muerta. Porque... Y claramente ahí, lo que te quiero decir antes, ya avanzar un poco más, porque la idea era hablar de cuál es el papel del ciudadano que lucha por la paz en este momento, el ciudadano planetario. Pero te quería plantear esto porque también te quiero preguntar, ¿cómo osa Estados Unidos, que sabe que tiene también los días contados con los fósiles para su producción, cómo osa que realmente la relación rusa-unión europea en términos de la utilización del gas, sabiendo que no puede apoyar en el largo plazo a Europa, lo que está planteando Estados Unidos con esta situación es generar un conflicto enorme para la propia Unión Europea? Porque esto, sin duda alguna, en su territorio, en paz no va a experimentarlo. No sé cuál es tu análisis, Grían, sobre ello. Bueno, mi análisis, Carlos, es que ni Estados Unidos ni Rusia, incluso si me aprietas un poco más, Europa tampoco, ¿no? Porque Europa también es, digamos, Estados Unidos subíndice, ¿no? Yo creo que tenemos un problema grave en la sociedad civil mundial porque entre unos y otros nos están llevando al... No solo es que ya estábamos yendo hacia el colapso, nos estaban llevando al colapso, es que encima ahora nos han montado una guerra. Entonces, indudablemente Estados Unidos, la OTAN y Europa no hicieron sus deberes cuando cayó el muro de Berlín. Eso es indudable. Si hubieran hecho sus deberes, se habrían preocupado por ayudar a recobrarse a lo que fue la Unión Soviética, ayudar a recobrarse económicamente aquellos países y habrían ayudado a que se crearan verdaderas democracias. Pero lo único que les interesó era sacar dinero de esos millones de rusos que iban a entrar de pronto en el mercado del capitalismo. Entonces, claro, ahora tenemos lo que tenemos. Que en Rusia hay un sátrapa, hay un déspota, hay un dictador que está ahora, pues de pronto se ha destapado y ha dicho bueno, no, hasta aquí hemos llegado, ahora voy a hacer lo que a mí me parezca. Entonces, el problema lo tenemos en varios frentes. Indudablemente, prefiero Europa antes que un régimen como el de Putin. Incluso antes que tener un presidente como ha sido Trump en Estados Unidos. Pero, indudablemente, aquí todo el mundo tiene muchas cosas que callar. ¿Qué podemos hacer? Preguntas. ¿Qué podemos hacer la gente, la sociedad civil? Pues tenemos que intentar enfrentarnos a todas estas injusticias. Indudablemente, vamos a tener que recurrir a la no violencia. Porque, en primer lugar, porque no tenemos armas. Y en segundo lugar, porque es más eficaz que la violencia. Así que, no vamos a tener más remedio que seguir protestando, seguir intentando cambiar las cosas desde la no violencia. Pero, indudablemente, uniéndonos, trabajando desde la horizontalidad, desde los movimientos sociales, desde organizaciones que funcionen lo más horizontal posible. Vamos a tener que ir enfrentándonos a todo esto. De todas formas, a mí me gustaría decir que tampoco pretendo presentar cátedra. Que estoy tan confuso como la mayoría de la gente en este mundo actualmente. Y que, por lo tanto, puedo estar equivocado en muchas cosas. Pero, por lo menos por intuición, sí que sé que creo que ha llegado el tiempo de la horizontalidad. Creo que ha llegado el tiempo de la sociedad civil. Creo que ha terminado el tiempo de las oligarquías. Y que el proceso no va a ser fácil. Que el proceso va a ser doloroso. Pero, creo que podemos tener una esperanza, si conseguimos, que el cambio climático no acabe con todos nosotros. Claro está. Estamos hablando con el doctor Ríam Kutanda, quien es un escritor, un hombre de educación social, hombre de numerosas producciones culturales, que, por ese motivo, lo invitamos a charlar. Y, bueno, tú lo que dices sobre la realidad del momento de la sociedad civil, del momento de los ciudadanos. Aquí te quiero preguntar, en términos de... Y es algo que nos preguntan a menudo en el programa. ¿Cómo hoy un ciudadano planetario puede expresar la paz para lograr que la paz realmente se incorpore en la vida de las sociedades en las cuales ellos están viviendo? Te doy un ejemplo. Acá en Argentina, Argentina está en guerra contra la inflación, por ejemplo. Hasta hace poco tiempo se estaba en guerra contra la pandemia. Ahora se está en guerra en Europa y está comenzando a aparecer una guerra económica, aparte de una guerra en los medios. Es decir, claramente el concepto de lucha está instalado. ¿Cómo puede hacer, en función de tu experiencia, tú que eres un hombre que ha llamado a rebelarse a los ciudadanos para encontrar un futuro, ¿cómo puede plantear un ciudadano hoy su rebelión por la paz? Bueno, tengo que decir que yo soy un firme defensor de la ecología profunda, del filósofo noruego Arne Náez, y también del activismo profundo. Y con esto quiero decir que no me bastan las soluciones externas. No me bastan con denunciar, con salir a las calles, con la desobediencia civil. Creo que no es suficiente con eso. ¿Cómo podemos abordar la paz? Indudablemente, me estoy encontrando con mucha gente que defienden también la no violencia, que están también por la justicia social, por la justicia ecológica, y que, sin embargo, a la hora de la verdad tienen verdaderos problemas para entender realmente cómo podemos construir la paz. Es porque, insisto, yo pienso, estoy convencido, y no solo yo, muchísima más gente estamos convencidos, de que todos estos problemas son complejos y hay que abordarlos de forma compleja. Y, por lo tanto, no solo desde la materia, no solo desde el mundo físico los tenemos que abordar, no solo denunciando, haciendo huelgas de hambre o saliendo a bloquear una calle o a bloquear una multinacional petrolera. No solo así. Necesitamos también un trabajo interno profundo. Y cuando digo interno me estoy refiriendo a un trabajo de autoconocimiento muy profundo. Porque las raíces de la violencia siguen estando dentro de las personas. Entonces, están incluso... Yo ni siquiera puedo decir que yo me haya quitado de encima esas raíces. Sé que también hay violencia en mí. Lo sé. Muchas veces cuando respondo en redes sociales de pronto me doy cuenta y digo párate, te estás yendo, te estás yendo, te estás calentando. Entonces llega un momento que te das cuenta que tenemos que hacer un trabajo profundo de autoconocimiento, de perfeccionamiento como seres humanos. Pero sobre todo de conocernos, de darnos cuenta que no somos ángeles, de darnos cuenta que también tenemos violencia, pero que podemos controlarla, que podemos tenerla sometida para intentar realmente crear la paz. Y en cuanto a lucha, podemos luchar. Gandhi se planteó la no violencia no como aquello de poner la otra en mejilla, que nos han contado siempre, y que además tiene otra interpretación, muy diferente de la que nos han contado. Bueno, lo de la otra en mejilla, nos contaron que era, pues, un poco menos que ser un corderito, que te dan una bofetada en una mejilla y pones la otra para que te den otra bofetada. No. Era precisamente una respuesta de lucha no violenta. Al parecer, tal como están indicando algunos exégetas, algunas personas que estudian la época de Jesús y la época de los evangelios, están diciendo, no, no, no era una cosa de borreguitos, de aguantar bofetadas, no, no. Era, poner la otra en mejilla era una señal de rebeldía. Era, me has abofeteado, ahora te pongo la otra en mejilla para decirte que, si quieres, dame otra, pero que no me voy a rendir, voy a seguir desobedeciendo. Es muy diferente eso de poner la otra en mejilla de esta manera, ¿no? Entonces, tal como decía Gandhi, la no violencia no es simplemente aguantar palos como santos, no, no, en absoluto. Gandhi entendía la no violencia como una forma de lucha y tenemos que entenderla de esa manera, como una forma de lucha contra la injusticia social, como una forma de lucha avanzada, donde, digamos, la conciencia humana va mucho más allá. Una forma de lucha en la que, indudablemente, nos arriesgamos en gran medida, pero que, si te das cuenta a la larga, resulta más eficaz que la violencia. Al menos eso es lo que nos están diciendo ya estudios académicos como los de Erika Chenoweth y María Estefan en el año 2006 y 2008. Hicieron una investigación muy interesante. Es posiblemente uno de los estudios en ciencias sociales de más impacto de los últimos decenios. Pues Chenoweth y Estefan estudiaron más de 300 campañas violentas y no violentas de entre 1900 y 2006. Estas 300 campañas tenían que ser con, digamos, tenían que haber involucrado a más de mil personas creando esas campañas. Como digo, eran campañas violentas y no violentas. Después de este estudio, un estudio en el cual, fíjate si sería riguroso, que calificaron la revolución en la India de Gandhi como de fracaso, fíjate si sería riguroso. Bien, pues en este estudio resultó que el 26% de las campañas violentas consiguieron sus objetivos. Mientras que las campañas no violentas consiguieron sus objetivos en el 53% de las ocasiones. Es decir, la no violencia fue el doble de eficaz que la violencia. Ha sido, desde 1900 hasta 2006, ha sido más eficaz que la violencia. A lo largo de eso. Qué interesante lo que nos plantea el doctor Guillén Cutando, hombre de la educación social, escritor, hombre comprometido, con esta organización ciudadana Extinction Rebellion que también plantea de alguna manera la realidad de poner el cuerpo frente a la construcción de futuros. Y de ese punto de vista, ¿cómo lo plantearías tú esta propuesta de una actitud no violenta para avanzar en la lucha por la paz? ¿Qué ideas se te vienen en función de tu experiencia personal pero también colectiva, por ejemplo, en la lucha por el clima, en la lucha por un futuro? ¿Cómo lo plantearías para la paz? Lo primero que tenemos que reconocer es que la no violencia es, digamos, una de las últimas consecuciones de la conciencia humana a la hora de abordar conflictos. Es decir, todavía está por investigar y desarrollar. La no violencia no es algo que digamos, no, ya está aquí y así lo aplicamos y ya funciona. No, tenemos todavía que desarrollarla, investigarla y ver cuáles son las mejores maneras de que funcione. Es una consecución de la humanidad, de la conciencia humana que de pronto hemos dicho, no podemos seguir en este camino de la violencia. ¿Qué podemos hacer para enfrentarnos a las injusticias sociales o ecológicas? Y ahí es donde surge la no violencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tendremos que investigarlo. Lo tenemos que desarrollar todavía. Esto es algo que tenemos que trabajar colectivamente toda la humanidad. Toda la humanidad que sobre todo, sobre todo aquellas personas que creen firmemente que podemos superar la violencia algún día. Entonces, esto es algo que tenemos que desarrollar juntos, que tenemos que ir creando a lo largo de decenios y puede que siglos, pero que podemos conseguir y podemos conseguir erradicar la violencia. No sé si en un siglo, en dos siglos, no lo sé, pero indudablemente la no violencia es una consecución de la conciencia humana, del desarrollo de conciencia que hemos tenido a lo largo de milenios. Y ahora tenemos que investigar cómo se hace esto. Claro. Qué interesante lo que nos plantea el doctor Guillén Cutranda, hombre referente de Exyncio Rebellion, escritor y doctor en educación social. Laúl Rojas, tú, desde Buenos Aires, periodista, hombre también de la política, ¿cómo interpreta la visión de Grían, cómo interpreta la visión de Grían sobre una militancia por la paz como plantea el gran cambio? Adelante. Sumamente significativa son las formas de desarrollar la no violencia que está planteando Grían. porque hablando de hace unos días de los ejércitos, si tomamos en cuenta que los estados a partir del terrible ejemplo que fue la segunda guerra mundial con sus 50 millones de muertos y problemas sociales, económicos, destrucción y demás, crearon una organización pero no se despojaron de la violencia, por lo cual a los pocos años ya estaban nuevamente ejerciendo la violencia, bueno, no viene el caso señalar todos los casos, crearon una organización a la que no le dieron poder, como las Naciones Unidas, es imposible que esa organización vaya a hacer nada, nunca hizo nada, más allá de llevar llevar algunas cosas, alguna gente con dificultades, pero el objetivo no se cumplió y no se va a cumplir y no se van a desarmar las Naciones hasta que no haya esa conciencia que está desarrollando el doctor Grian Kutanda. Interesante comentario, Mario Burkund, tú como economista, ¿cómo ves lo que plantea Grian en relación a la paz? Bueno, si no está Mario, le pregunto a María Rosa Marcilla, desde Córdoba, adelante. Bueno, parece que tenemos dificultades en la conexión, ¿es cierto? Ya está, ya está. Adelante, Moin, adelante. Yo pienso que esto de la no violencia tiene un, a ver, ¿cómo lo podría explicar? tiene un correlato con el uso de las armas. Las armas parece que ensalzan el poder. El tener armas me dice que tengo poder. Ya lo vimos desde la prehistoria, la onda, la piedra, y seguimos cada vez más buscando armas más sofisticadas para imponer la paz. ¿Qué paz? A ver, por allí hay algunos que dicen que los países se tienen que armar para imponer respeto al otro porque si no el otro tiene armas más grandes y se va a llegar y se va a apoderar del nuestro. Y yo creo que allí está lo que hay que cambiar. Cambiar el, que el poder no son las armas, el poder es la palabra, el poder es el servicio, el poder es la solidaridad. Muchas gracias María Rosa Marcillas, activista climática, educadora. Mario, tu pensamiento como economista, hombre también académico de pensamiento internacional, ¿cómo ves el tema de la lucha por la paz y lo que plantea el amigo Grían Kutanda desde Barcelona? Yo en la situación actual de crisis internacional creo que la mayor violencia es la violencia de la moneda. O sea, es la violencia financiera, es la especulación, es impedir que la vida cotidiana reduzca las situaciones de agresión, reduzca las situaciones de esto que que Gryan plantea la autoconciencia y el autocontrol se ha perdido por la moneda, por la necesidad monetaria, por la pelea entre las distintas monedas, en este caso el dólar versus el yuan versus el euro, el rublo ahora, los bitcoins, etcétera, etcétera. Me da la sensación de que la paz caliente que se obtuvo durante la Guerra Fría ya no subsiste de la misma manera, entonces Putin puede pensar destruyo todas las ciudades para demostrar que tengo razón y a lo mejor tiene una parte de razón pero la destrucción genera una violencia social e histórica que después es muy difícil de superar y eso está pasando con los pobres, está pasando en distintas formas y creo creo que yo creer en lo de Grian pero es muy difícil frente a la coyuntura. Muchas gracias Mario Burkund, bueno Grian ahí tienes un comentario que me gustaría que te puedas referir, aparte tenemos decenas de mensajes que se ha pegado mucho en redes tu posición frente a la necesidad de plantear esta especie de lucha activa por la paz como planteaba Gandhi adelante bueno yo no estoy diciendo que la no violencia vaya a resolverlo todo, insisto, la no violencia es una herramienta novedosa que hemos desarrollado cuando hemos llegado a determinado nivel de consciencia que nos hemos dado cuenta que la violencia no nos lleva a ninguna parte es una herramienta novedosa y tenemos que experimentar con ella, tenemos que trabajar con ella y vamos a tener muchos fracasos con la no violencia tengámoslo claro entonces yo no digo que la no violencia lo vaya a resolver todo o que pueda resolver a lo mejor el conflicto que hay en este momento en Ucrania no digo eso es muy difícil invaden tu país es muy difícil parar a tu ejército ¿cómo vas a parar a cientos de miles de soldados que han sido entrenados para defender su país? es muy difícil parar y evitar pedirles que sean no violentos eso es muy difícil eso lo tenemos que reconocer una cosa muy distinta sería una invasión por ejemplo de Costa Rica si Estados Unidos en un momento determinado intentara invadir Costa Rica no hay ejército ahí la cosa sí que se podría plantear de otra manera ¿qué podemos plantear desde la no violencia en Ucrania? ha habido gente que ha intentado hacer acciones no violentas frente al ejército ruso lo hemos visto en algunas imágenes el problema está en que necesitamos difundir esto más en las sociedades en vez de que la gente decirles toma un rifle y ven aquí y ahora vas a ser una milicia no las sociedades civiles pueden hacer una resistencia civil no violenta tan eficaz como la defensa armada que puede hacer el ejército ucraniano si las poblaciones por ejemplo por ejemplo por ejemplo esto que hicieron los sindicatos italianos en el aeropuerto ver de que había cajas que iban a Ucrania bajo un rótulo de ayuda humanitaria alimentos abren la caja y encuentran armas y municiones y ellos hicieron una visión colectiva de esto no vamos a transportarlo y eso se paró ¿ese es un modelo o piensas tú que es mucho más que eso? no lo sé la verdad no lo sé insisto yo estoy muy confuso y tengo muchas dudas y hay muchos momentos donde no sabes hasta dónde puedes llegar con la no violencia hasta dónde no qué podríamos calificar como de verdadera lucha no violenta tenemos que investigar tenemos que explorar la no violencia entonces lo que yo planteo sería más bien toda esa sociedad civil que se ha quedado en las ciudades en Ucrania indudablemente es es muy duro decirles enfrentados al ejército ruso sin armas pero es que eso es la no violencia de eso trata la no violencia y además por lo que comentaba antes la compañera desde Córdoba el poder Gandhi decía el poder no está en las armas decía Gandhi el poder está en una voluntad inquebrantable recientemente en septiembre hice una huelga de hambre estuvimos una compañera de Extinction Rebellion Ibiza y yo estuvimos durante 33 días sin comer para conseguir una entrevista con la vicepresidenta tercera del gobierno de España ministra de Transición Ecológica doña Teresa Rivera nos pusieron muchas complicaciones pero al final fue precisamente la voluntad inquebrantable de decir muy bien no nos recibís vamos a seguir sin comer los días que haga falta hasta que nos recibáis tuvimos conversaciones telefónicas muy duras las tuve yo personalmente con la secretaria personal de la vicepresidenta tuvimos conversaciones telefónicas muy duras y al final se impuso la voluntad inquebrantable el decir no mira vamos a ver aquí vamos a seguir manteniéndonos en esta posición hasta que nos recibáis bien no es lo mismo porque aquí no estamos hablando de violencia no estaban ejerciendo violencia contra Karen y contra mí pero sí que es cierto que una voluntad inquebrantable como la que demostró Gandhi en su momento como la que han demostrado tantas veces líderes de la no violencia una voluntad inquebrantable por parte de un pueblo unido puede ser muy poderosa puede generar cambios incluso en la conciencia porque esta información más pronto más tarde llegaría a la población de Rusia llegaría a la población de Rusia que la gente en Ucrania se está enfrentando a nuestro ejército sin armas eso llegaría a la población de Rusia y eso generaría problemas a Putin es decir la no violencia hay que investigarla es un arma que tenemos que descubrir todavía y que puede ser muy eficaz muy interesante lo que nos plantea el doctor Guillain Gutanda allí desde Barcelona papel de la no violencia frente a la realidad de la guerra y aquí te quiero plantear un poquito más muy interesante la aproximación que hace Guillain sobre esta realidad pero estamos en una etapa en la cual claramente vamos a tener que marchar y más ustedes en Europa un poquito menos nosotros en América Latina pero hacia lo que es el decrecimiento claramente los aspectos vinculados al mundo del energético están conteniendo todo ese proceso ¿cuál es la relación de justamente este decrecimiento para producir una respuesta no violenta? porque puede ser que esa actitud que la propia sociedad va a forzar sobre en este caso los españoles por ejemplo y como ya está sucediendo con la limitación de acceso a alimentos con la huelga de transporte el tema del decrecimiento es algo que se va a plantear como central en los próximos años en la vida de todos los europeos ¿cómo lo vinculas tú a los no violentos allí? Bueno yo estoy viendo que indudablemente tenemos que ir al decrecimiento no hay otra y la gente tiene que asumirlo porque el crecimiento que es el dogma principal del neoliberalismo de este mundo del capitalismo salvaje de los mercados el crecimiento nos va a llevar a la extinción no solo de la especie humana sino de otros millones de especies está ocurriendo ya entonces el decrecimiento tenemos que ir ahí necesariamente es inevitable el problema que yo estoy observando ahora es por ejemplo lo que está pasando en España en este momento en este momento se hizo un paro organizado por digamos no por los sindicatos un paro del transporte organizado no por los sindicatos sino por una sección de la patronal muy cercana muy afín a la extrema derecha española al final esto está generando que otra mucha gente que no está alerta a estas cosas se esté sumando a las protestas no solo ya desde el mundo del transporte sino desde otros campos que es comprensible la gente está empezando a sufrir las consecuencias de lo que está pasando de que se acaba el petróleo las consecuencias de la guerra las consecuencias de todo de que se está acabando de que se está acabando el petróleo y las compañías energéticas están queriendo hacer caja antes de que se les acabe el negocio entonces yo el problema que veo es que si vamos hacia un decrecimiento va a haber que hacer unas campañas brutales de educación de la sociedad para hacerles entender que van a vivir peor pero que no tenemos más remedio porque si no de esto se está aprovechando la extrema derecha en Europa no solo en Europa en Estados Unidos con Trump se han aprovechado de esto se han aprovechado de que la gente vive peor pero vive peor porque el mundo del capital el mundo de las multinacionales que lo controlan todo ha estado encargándose de destruir a las clases medias y de hundir en la más absoluta miseria a las clases más humildes ¿qué ocurre? como no hagamos una buena campaña de educación de la sociedad de que esto se ha acabado de que el bienestar ese que vivíamos era a costa del resto de especies del planeta a costa de los pobres del planeta de los países más pobres como no se nos como no eduquemos bien a la gente en este tema lo que vamos a tener es un auge brutal del fascismo y del nazismo y podemos encontrarnos de pronto en una situación similar a la de los años 30 del siglo pasado en Europa y entonces sí que vamos a tener un problema mucho más gordo no será solo un cambio climático será también que tendremos nuevos países nazis nuevos ejércitos nazis y tendremos una nueva guerra mundial ya en unas condiciones que el planeta no lo va a soportar eso es lo que me preocupa sin conseguir recuperar esto entonces puedo puedo decir que soy ligeramente estoy ligeramente esperanzado doctor Grían Cutanda doctor en educación social psicólogo escritor y miembro de la organización Joanna Extinction Rebellion realmente es siempre muy estimulante hablar contigo porque plantea temas que realmente nos hacen pensar y esta cuestión de la no violencia tanto en el ámbito de la guerra como en el ámbito del decrecimiento son temas que recién comenzamos a hablar y que nos gustaría profundizarlo contigo por lo tanto te voy a pedir que en algún momento futuro podamos seguir charlando contigo porque aquí esto ha sido el principio de una charla que debemos profundizar porque la cantidad de preguntas que te hacen por internet a través de nuestras redes es enorme que van preguntas de qué plantearnos frente a la realidad del gas qué pasa con la soberanía energética por qué el gobierno de España no está desarrollando una política de independencia energética son todos temas que realmente hacen al debate que estamos teniendo así que te agradecemos enormemente te damos un fuerte aplauso y te pido una conclusión de lo que estamos hablando cuál es tu mensaje para este momento tan difícil que vive la humanidad ustedes en el mundo rico y nosotros en el sur global bueno lo único que puedo decir para finalizar y dado que dices que hay mucha gente que está mandando mensajes yo solamente decir que no lo sé todo no tengo todas las respuestas no tengo todas las soluciones ni muchísimo menos no las tiene nadie lo único que hago es ir a tientas intentando descubrir por dónde podemos ir sí que tengo claro que la era de la violencia está tocando a su fin y que por lo tanto tenemos que experimentar con la no violencia sí que tengo claro que la era de del gobierno de los mercados del gobierno de los superricos está tocando a su fin no quiero decir que lo que venga después va a ser el paraíso tampoco lo va a ser tendrá sus defectos también pero esa era de los mercados que todo lo controlan está tocando a su fin tenemos que construir y diseñar una nueva civilización pero primero tendremos que sobrevivir al cambio climático y eso implica que tenemos que salir a las calles y como digo no sólo hacer activismo en las calles yo planteo el activismo profundo no sólo en las calles también dentro de cada uno tenemos que trabajar dentro Gandhi insistió mucho la no violencia implica un trabajo interno profundísimo profundísimo no sólo a nivel de autoconocimiento también a nivel espiritual entonces vamos a tener que hacer unos grandes esfuerzos para conseguir que el cambio climático no nos borre del planeta si conseguimos eso luego tenemos que construir una nueva civilización muchísimas gracias querido amigo Vivian Custanda por tu tiempo por estos minutos estamos a la vuelta de poder charlar malamente contigo y tratar de encontrar bueno una vuelta más a la tuerca de la realidad que nos toca vivir tan cruda y dura un abrazo allí suerte en Barcelona muchas gracias ha sido el doctor Guillán Custanda interesante Mario Burkún los comentarios de Guillán ¿no? ¿qué te plantean a ti como hombre de la ciencia de la academia brevemente porque nos quedan nada más que cinco minutitos del programa adelante sí es un desafío que nos presenta que tiene más que ver con la educación la conciencia con el cambio climático pero también con las modificaciones que se puedan conseguir con el progreso tecnológico con el aprovisionamiento de las sociedades sin violencia sin violencia extrema sin ese capitalismo salvaje que es el que estamos viviendo y creo que es una reflexión que nos lleva a todos a tratar de afrontar este desafío por la paz que interesante gracias Mario Burkún economista académico allí hombre de la ciudad de Buenos Aires mientras en este momento veinticinco países en la antena de Buenos Aires decimos numerosas preguntas se ve que la la presentación de Grían ha sido bastante impactante ¿cómo has visto tú tu conclusión María Rosa Marcilla del programa de hoy y sobre todo las palabras de Grían adelante? bueno pienso que al igual que él que primero el hombre tiene que hacer una mirada hacia sí mismo hacia cuáles son sus verdaderos valores y este alejarse de todos estos disvalores como son el consumismo el el deseo del dinero el tener tener y tener sin saber por qué tener entonces eso también nos va a ayudar a cuidar el planeta y a respetar un poco más a los demás muchas gracias María Rosa Marcilla allí desde la ciudad de Córdoba Raúl Rojas ¿qué te parece las palabras de Grían? ¿qué te pareció el programa adelante? mira creo que es necesario rescatarlo de Grían no porque las actuaciones del resto de los entrevistados no hayan sido menores son todas de gran valor pero estos conceptos que apuntan a la transformación espiritual de fondo de una persona que no es una persona sino transformar los conceptos de mujeres y hombres que luego tienen encarnan poder es sumamente llamativo me parece que es un camino importante pero sobre todo a partir de lo que lo que él dice esto hay que investigarlo esto yo no estoy confundido me pareció de una enorme honradez la de Grían realmente la verdad Raúl es que Grían es uno de los pocos que ha planteado en este programa en lo cual venimos tratando el tema de la guerra ya todo el mes el tema de la no violencia como una herramienta central para construir el futuro él viene de una ciudadanía comprometida con el futuro en este contexto de una rebelión ciudadana ante la realidad de la emergencia climática que tiene que ver con este hecho así que los invitamos a todos aquellos que nos están siguiendo en Mundo Vecinos Planetarios esta anteúltima semana de marzo del año 2022 que nos veamos como siempre mañana a las 15 horas de la República Argentina en el sur global y a las 19 horas de España en el norte rico un gran abrazo muchas gracias a Mario Burko muchas gracias a María Rosa Marcilla muchas gracias Raúl Rojas y al más de centenar de preguntas que nos han enviado desde Nueva York desde Los Ángeles desde Ciudad de México desde Lima desde que nos han enviado